Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal GanaDineroATope, un canal que te quiere mostrar a través de una serie de videos como ganar dinero por internet y totalmente gratis. Hoy simplemente te quiero mostrar este recibo de pago de Neobux por 967 dólares a través de nuestra gran herramienta Derrota la Crisis, que si aún no estás registrado, pues debajo de este video te dejo el link para que vengas, te registres y trabajes en las mejores páginas que tenemos ahora mismo para ganar dinero en internet. Y pues yendo al grano, simplemente te quiero mostrar el recibo de pago de Neobux por 967 dólares con 27 centavos. El Cobra ha sido el día 8 de enero del 2018 y pues como puedes ver es un recibo bastante reciente y eso te da una idea de lo fiable que es trabajar a través de Neobux que creo yo es la mejor PTC que ahora mismo tenemos para generar un dinero extra. Si aún no está registrado en Neobux, pues simplemente cuando entres a tu cuenta Derrota la Crisis, una vez te has registrado simplemente te vienes a Derrota la Crisis. Y luego en el menú superior Ver Anuncios, ubicamos Neobux y pinchamos. Esto nos llevará a un post con las características más relevantes que nos ofrece la página. Simplemente pues es cuestión de leérselo un poco, mirárselo de lo que te ofrece. Te recomiendo que te leas las características con sus valoraciones, idioma, pasos aceptados, los referidos, estrategias, etc. Y una vez que te has enterado cómo funciona Neobux, simplemente vienes aquí a uno de los banners y pinchas. Esto te llevará a la portada de la página web y simplemente te registrarías. Yo simplemente quiero mostrarte una vez registrado, pues que te vengas a tu escritorio personal, luego pinches en Banners, aquí, y copias tu link de referido. Este link de referido lo que tenemos que hacer con él es volver a Derrota la Crisis, pinchar en la sección Afiliadas. Eso siempre y cuando ya te hayas registrado en la página. Luego te vendrías al área Miembros. Y por último, pincharías en mis links personales. Una vez aquí, pues teniendo en cuenta que Neobux es una página donde ganaremos dinero principalmente viendo anuncios, pues pinchas en Ver Anuncios, ves las listas con todas las páginas que tenemos para ganar dinero viendo anuncios. Y copiarías ese link de referido en el espacio de Neobux. Luego le daríamos Actualizar. Yo no lo haré, puesto que ya tengo configurado el sistema y pues me arrojaría error. Con esto, pues simplemente teniendo en cuenta herramientas de promoción y mi link personal que me proporciona Derrota la Crisis, podré promocionar esta página. Y entre muchas otras, únicamente usando este único link de referido. Así, una vez la promoción en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, etc., etc., pues cualquier persona que pinche en mi link de referido llegue a Derrota la Crisis y se registre en la página y luego trabaje cualquiera de las páginas que promociona Derrota la Crisis, pues será nuestro referido. Multiplicando así nuestras ganancias. Simplemente quería decirte esto para que lo tengas en cuenta. Y pues nada, si te ha gustado el video, agradecería mucho. Una manita arriba que pues me cuesta mucho y ayuda bastante. También suscríbete a mi canal y si tienes sugerencias o algún aporte nuevo que quieras comentarme, pues me lo dejas en los comentarios. No siendo más, me despido. Gracias por la atención. Nos vemos en otros videos de GanaDineroTope y que tengas muchísima suerte. Hasta luego y gracias. Adiós.